¿Qué es la gestión de la gestión de la gestión de los grandes temas? En términos de los temas que Nación haga a nivel global. Este tema de la salida de las retenciones y la eliminación de los ROES que hoy están saliendo efectivos, a nosotros Provincia de Buenos Aires nos da un aire bastante interesante y eso nos va a posibilitar que nosotros trabajemos en la problemática de las 5 o 6 regiones que tiene la provincia bien diferenciada, uno que es el tema del sudoeste, lo que es el centro, lo que es el norte, lo que es el centroeste y cada uno tiene una problemática diferente. y nosotros lo vamos a encarar específicamente ese tema de acción en cada uno de los lugares. Obviamente cuando ustedes vean todo lo que está pasando en el sector, la prioridad es la lechería, nosotros de acá a marzo y abril vamos a estar acompañando a Nación en todas las acciones que tengan que ver para salir de una emergencia lechera, que gran parte es un problema interno nuestro y gran parte es internacional, pero el sector está sufriendo muchísimo todo lo que está pasando en el corto plazo, seguramente los próximos días se anuncien medidas en conjunto y después nosotros vamos a trabajar mucho con el Banco Provincia en todo lo que resta del año, tratando de hacer que el banco sea un ámbito de otorgamiento de créditos para el desarrollo en serio, o sea que realmente los que necesiten crédito lo pueden llegar a tener. Eso obviamente en estos meses de acomodamiento donde vamos a revisar bien las líneas y todo, estamos trabajando muy bien con la gente de lo que es el sector del banco en la parte de agropecuaria y nosotros nos conocemos mucho, vamos a trabajar muy bien con ellos también. Después el tema de caminos rurales es un tema bastante central, no hay una sola solución como puede ser el tema de infraestructura. A ver, todo esto lo maneja infraestructura, pero estamos trabajando mucho en conjunto, cuando uno siempre pasa el tema de las inundaciones en los caminos, a los primeros que van a hablar es a la parte del Ministerio y en realidad los que manejan los fondos es infraestructura y nosotros tenemos que trabajar en conjunto. La clave ahí está en que la gente de infraestructura sepa perfectamente de qué estamos hablando y trabajar en conjunto con ellos y a su vez estar alineados en Nación por el tema de los fondos. El tema de caminos rurales, yo siempre hablo que no hay una sola solución, hay muchos municipios que han trabajado muy bien en conjunto, en organismos públicos privados, para empezar a solucionar ese tema. Hay experiencias interesantes que se pueden extrapolar a muchos municipios y a su vez hacer algo más orgánico, más de bajada de línea como proyectos propios de la provincia, que eso también va a pasar. En el tema de las obras famosas del Salado, la Cuenca del Río Luján, bueno, es empezar a mirar cuáles son las prioridades y cómo ponerlas en marcha, que seguramente de acá a marzo vamos a tener alguna novedad de eso, porque como dice el Presidente Mauricio Macri, es obra que arranca, obra que tiene que terminar. Y probablemente muchas que no terminen en estos cuatro años de gestión, sino que siga más para adelante y lo principal es contarle a la gente realmente por qué el tiempo está lo cual. Siempre pongo el ejemplo que ponían acá en la capital, cuando decían, bueno, el primer año vas a inundarte, en el segundo también, en el tercero vas a estar mejorando y en el cuarto llevas a tener una solución, pero nunca se le mentía a la gente. Y la idea es decir la verdad respecto a ese tema. Otro tema interesante es el tema también de seguir alineados con Nación, respecto a pensar también, no solamente en los cultivos extensivos, sino en lo intensivo que tiene la posibilidad de la provincia de Buenos Aires también de aportar muchísimo valor ahí. También en los próximos meses seguramente vayan a haber acciones con respecto a ese tema. En el Ministerio también va a haber un área que se refiere a todo lo que tiene que ver con sustentabilidad medio ambiente y cambio climático, porque es empezar a pensar las producciones por ese lado y para lo que nos exige realmente el mundo. Nosotros vamos a tener una apertura al mundo realista y muy normal, como debería ser, donde el mundo te exige sanidad, trazabilidad, control de los alimentos de una manera mucho más importante. Entonces, a ver la Subsecretaría de Control Agroalimentario y Uso Eficiente de los Recursos Naturales, se va a ocupar bastante de eso, como también el área de bioeconomía, que es un área nueva que también va a existir, pensando en todo lo que se puede hacer con toda la biomasa que nosotros tenemos en la provincia que no está explotada, lo mismo que la parte delta y bosques forestales, que también era un área que estaba medio olvidada, que también tenemos ganas de reflotarla y de hacer ese tipo de cosas. ¿Hay alguna producción específica que, después de los cambios que ha habido en el tipo cambiaria y demás, que te preocupe por la rentabilidad? ¿Y alguna que crees que puede despegar una rentabilidad demasiado alta quizás? ¿En producciones primarias, vos decís? ¿De cultivo? Yo creo que para mí hay una enorme oportunidad entre lo que son los productos frescos, lo que es horticultura y fruticultura, no solamente en la provincia de Rosales, sino en el país. El mundo está reclamando esos alimentos, ¿no? Y esos son alimentos que, con un buen trabajo interno, podés lograr precios muy buenos internacionalmente. Yo pongo un ejemplo, hace dos, tres meses vino gente de la India a tratar de comprar verdes o comprar lechugas, elga, chico, no le pudimos vender nada. Entonces, esas oportunidades de negocio nos perdimos infinidad. Entonces, la idea es eso, que no pasa. Buenos Aires tiene un peso muy importante en eso, en el país, más del 30% de todo eso se produce acá. Y si querés respecto a lo otro, mucha gente piensa en decir, bueno, se elimina la retención, te sube el precio el maíz. La verdad, de la milanesa, como digo yo, si en la medida que uno tenga la posibilidad de exportar y producir bien, todos los mercados se recuperan rápido. Acá nosotros podemos duplicar tranquilamente la siembra de trigo y de maíz en la próxima campaña. Yo soy cauto, digo, 40% creo que como mínimo, y si hacemos las cosas bien en provincias de Buenos Aires, puede ser mucho más. Ahora, uno le tiene que exigir también al productor, es decir, vos le das determinadas herramientas, pero tenés que ir a controlar a ver si la rotación de cultivo se hace en serio. Y con eso tenés que trabajar en conjunto. Bueno, esa es un poco la idea. Gracias. 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 Gracias.